Soy de cálidos vientos Soy hermano de la mar Una moneda, un sentimiento tal vez Un juego de azar Soy un cuatro, una guitarra Que grita notas al llorar O tal vez una ventana del alma Soy difuntos guerreros Soy maíz, petróleo y cal Del Guajiro su fuego O tal vez soy arauca, soy turpear El lamento de una planta Una guerra por la paz virgen de la Chiquinquira Soy del sur del sol Soy Caribe adonde voy Que si soy indio, soy moreno, soy latino Latino soy, soy del sur del sol Soy la bala perdida Soy un templo sin altar Una palma, un desnudo lienzo Tal vez un potro sin voz, tal vez un potro sin voz Al que esté de historia, sé política Y soy la tierra sin labrar Soy la vista de cualquier lugar Soy del sur del sol Soy del sur del sol Y tal vez esté lejos del pueblo Pero encontré el consuelo en mi canción Que si soy indio, soy moreno, soy latino Latino, soy latino Soy del sur del sol Soy del sur del sol Caribe